Bueno, desgraciadamente asistieron muy pocos miembros, lo cual no nos permitió avanzar. Es una comisión que ha trabajado mucho durante todo el año y bueno, se han mezclado muchas cuestiones, algunas cuestiones de carácter político que han hecho y han entorpecido tomar una decisión. Hoy urge tomar una decisión al respecto, para lo cual se decidió convocar para el próximo martes nuevamente a la comisión, ya con carácter definitivo, porque no se puede estirar más. Y ahí se va a procurar, ya que se elaboren los dictámenes, ya sean por minoría o por mayoría, a efecto de que se pueda tomar una decisión final con este tema que tanto nos preocupa a todos y que ya estamos llegando a fin de año sin tener un presupuesto en la universidad. Hay mecanismos normativos que lo mismo se debe elevar, ya sea con dictamen o sin dictamen, y ser el cuerpo del Consejo Superior el que decide en definitiva qué decisión va a tomar, pero existen los mecanismos para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!